Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Tu corazón lo late. Vibra. A ver si contesta. Cositarica, David. Cositarica, Sisi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Sisi, pensándote. ¿Y tú? Te amo. Yo, uy. Yo también. Me encantas. ¿O tú también? Tú también, Sisi, pero que no se entere, Max, por favor. Eres mi momento cumbre. Ah, bueno. Uy, David. Estamos atando cabos. David, será el glamping de sueño con... A ver, hay cosas que investigar, ¿verdad que yo voy allí con Sisi? A buscar las mejores imágenes para... Uy, rico. No, 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 no. Me voy a ir de glamping con Sisi. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué glamping tan triste, David? Sisi es una pantalla. Ay, déjelo ser que me dice. O sea, es como... Es lo mismo que ha hecho durante estos días. Claro. Claro, sí. Le vamos a pasar, Bombi. Estoy seguro de eso, Sisi. ¿Maxito es investigación? Sí, igual. Es como una tablet. Claro, David, siempre hay estudio. Estoy listo con el Bademe con digital. Solo necesito escuchar lo que... Para visitar el celular es perfecto. Perfecto. Lo que hemos conversado hoy y yo lo voy escribiendo aquí lentamente para que la... Maxito, hoy estamos hablando del momento cumbre que cada uno de nosotros va a tener después de la cuarentena. Después de la cuarentena. El momento cumbre, Max, va a ser abrazar a sus papás. El de Karencita va a ser un chapuzón. El de Nata va a ser morder el chicharrón. Ay, qué rico. El mío será hacer el amor en un glamping. Uy. Hacer el amor en un glamping. O sea, ya sabemos cuál es el momento cumbre de esa parte. Sí, sí, mirando exactamente el momento cumbre de David. Sí, sí, sí. Eso sí. Haciendo como sirena. ¿Será que David hace como sirena cuando logra alcanzar? ¡David! ¡Por favor! ¡Uy! ¡David! ¡No, no! ¡Cállalo, por favor! No, no, no. ¿Quién sabe cuál es el... Algunas tienen... ¿Sí ven? Algunas pueden tener un fetiche. ¡David, lo lograste, David! Ya salió hoy. ¡David, activa tu sirena! Ya salió. ¡David! ¡Uy, tan rápido, David! Ya salió el título de la investigación. Es... Ideas prácticas para realizar post-cuarentena. ¡Ena! ¡Uy, qué buen título! ¡Ago está muy...! Oiga, niños, ¿qué hacen? El colegio es en septiembre, carajo. Por eso están aportados los que no han tenido colegio. Claro, sí. ¿Será que los... Yo creo que a los niños les debe dar muy duro. El regreso, pobrecillos. No, están que se mueren por ir. Ideas prácticas para realizar post-cuarentena. ¡Ena! ¡Ena! Y usted, si está un poco perdido, sabrá que hacer ahí mismito, den la orden de salir de la casa. Vamos con un extra y le damos inicio a este estudio. ¡Extra! 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 Conocer en carne y hueso ese crush que hizo por redes desde abril. ¡Ay! De una vez. Es lo primero. Pues sí, si no se le fuese. ¡Extra! 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 La única forma de mantener un crush así es que haya pasado algo, así sea a la distancia durante la pandemia. No. ¿Previo no necesariamente? Dice Nata como un sexting o algo. ¿Previo? No. ¿Durante? ¿Durante? ¡Claro! 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 ¿Puede ser? No pasó. No pasó. ¡Ay Nata! Imágenes, video. Si no pasó, les tocó sostenerlo así, claro. ¡Claro! Yo creo que hay gente que no le pasó. O sea, están conversando. Sí. ¿Qué porcentaje de crush, o sea, de relaciones así, creen ustedes que se perdieron durante la cuarentena? El 70%, el 80%. ¿Sí? Se perdieron. ¿Te acuerdas? Yo les sabía contar. La mía se fue. La mía se acabó. Y el día se fue, pero ¿por qué? Ya no oímos hablar. ¡Qué aburrimiento! Pero ¿por qué se fue? Yo creía que no. O sea, uno no tiene mucha gente. No hay mucha opción de conocer gente, entonces hay que conservar lo que uno tiene. ¡Claro! Hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo. Hay que verse. Nata, ¿será que otra le mostró las teticas? ¿Será que otra le mostró las teticas? ¡No, mames! ¡No, mames! Ideas prácticas para realizar post-cuarentena. ¡Ena! ¡Ena! ¡Cuarentena! ¿Preparados, señor de los números, para cuál vamos? Top número 10. Pagar las deuditas que tiene acumuladas con los ahorros de los alivios financieros. ¡Ay, sí! Uy, arrancó triste. Se estuvo triste. Apenas arrancó triste este estudio. Muy triste, Top. Muy, muy triste. No, no, Max. Ahorros financieros. Eh, alivios financieros. ¡Uy, prepárense para antes de salir! Ya se están acabando esos alivios. Se están acabando esos alivios. Ya están llamando las señoras otra vez. Sí, los agresivos ya se acabaron también. Hola, Don Milford, con Doña Gloria. ¡Ay, Dios! Esa, esa. Ah, si me dice el nombre de ella ya propio es porque la deuda está mal. Mal. Para recordarle que ya acabó el alivio. Doña Gloria, a ver cómo vamos a seguir entonces con... ¡Ay, Doña Gloria! Doña Gloria, déjeme por lo menos ir a comer el chicharrón y a besar a mi Kroll. ¿Qué ha pasado en estos meses? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo? No, di cuéntame algo. Doña Gloria, no somos amigos, la verdad la odio. Ideas prácticas para realizar post-cuarentena. ¡Ena! ¡Ena! Top número nueve. Ir a comerse... ¡Uy! ¿Ah, sí? ¡Uy! ¿Y cuál es el momento cumbre? Ah, perdón. No, no, no. Ir a comerse la o el primer prospecto para cortar el tiempo récord de esta sequía estéril. Salgo de esa de una vez. ¿Cómo? De una vez. ¿Era así o cómo así? Sequía estéril. Claro. ¿Lo primero que se le atraviese? ¿O sea, ir a tener sexo? Lo primero que se le atraviese. Esa respuesta, pero... No, 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 claro que no. Pero... Tengo enfrente mío a Max o a Pollo le desarraco ese pasabocas. ¡Pasabocas! Va a ser como cuando el profesor dice... Cuando el profesor dice... Muchachos, examen en parejas. Y ese se saló así buscándose como... Es muy raro. Eso sí. Y por allá uno solo. ¿Conmigo quién? ¿Conmigo quién? Aguadín, por Dios. ¡Pero quiero explicar! ¡Ay, sabía! Karen va a explicar. Por favor. No, pues que yo nunca los he querido besar antes de este COVID. ¿Y ahora sí? Pero dado el COVID, sí. Yo tengo a Max o a Pollo enfrente y les arranco ese tapabocas y los desculpa. Y después de ese comentario de Karen... Ideas prácticas. También puede ser una idea práctica. Ve. Ideas prácticas para realizar post-cuarentena. ¡Ena! ¡Ena! Esa de Karen estaba buena, sí. Volver a recuperar el cabello negro y taparse las canas. Puede ser, pero... Sí, sí. Señor de los números, ¿para cuál vamos, por favor, realmente? Top número ocho. Realmente, ¿el ocho? ¡Uy, Dios mío! David, atención. Ay, no, no, no. Yo qué... No, no, no. ¿Por qué le voy a decir esta a David mejor? Tomar el sol para cargarse de vitamina E y volver a coger tono. Por ejemplo, yo en este momento varios me han dicho que estoy gris. ¿Un directo? ¿Un falsito para mí? ¿Gris? No, no, no. A mí la gente me dice, Max. ¡Uy, estás como gris, claro! Pero, de verdad, pero sí. Si tú tienes a un paso el jardín. Sí, no, no, pero... No, pero estoy en clima frío. No hay... Sí, en clima frío no quema así. Nada, nada. Uno hay dos blancos. No hay que estar doradita. Es urgente que la gente agarre vitamina E. Yo estoy gris, eso es una mala señal. Gris. Muchos y muchas están así. Por favor, así que... Ay, sí. Es un buen plan. Sí, pierna y leche. Muchos están... Queso. Queso y ese campesino recién salió. Ay. Qué verdad, yo así me siento. ¿Qué es? Ideas prácticas para realizar post-cuarentena después de coger ese canalita Hollywood que tanto les hace falta, doctor. Doctor, ¿para qué vamos? Top número siete. Ay, parecida a la que Karen anunció antes como spoiler en este programa. Ir urgente al peluquero, barbero y, sobre todo, depilador oficial de bikini. Ay, al bikinero. Eso, la mesa de trabajo va a confesar como tiene el sobaco y el pubis. ¿Quién va a confesar? La mesa de trabajo. David, ¿cómo está el sobaco? Mantenimiento. Cero kilómetros. ¿Sí? O sea, se pasa la barbera. Claro. Eso sí. Porque hay gente que se ha dejado. A mí como Nata me está entrenando para sexting, me toca cuidarme porque nunca sabe cuándo. Exacto. Yo mantenimiento, Maxito, porque no sé qué pase con sexting o no sé qué pase de aquí al supermercado que una chica me secuestre. Entonces toca... Me secuestre. Uy, pero qué fe. Ay, quieto. Guau, el secuestro. Está listo David. Ideas prácticas. Ideas muy prácticas para realizar post-cuarentena. ¡Ena! ¡Ena! Top número seis. Ahí seis. Idea práctica, regalar rollos de papel higiénico. Esos los que le sobraron. Pues ya que vamos a hacer con estas ocho pacas que nos sobraron. No, pues guárdelas. O venderlas. Venderlas. Las usarás hasta que se acaben. Venderlas para hacer un momento. Yo que compré alcohol por galones. ¿Cuántos galones de alcohol sobraron? No, eso no le va a sobrar. Antes va más a utilizar ahora. Alan Bic. Sí, sí. Y el papel higiénico. Claro, un año más. ¿Un año más? Claro. No, no, no. Entonces, cambiamos ese punto, doctor. Cambiamos ese punto porque el papel higiénico se puede conservar. Les recuerdo que se va a acabar la cuarentena, no el COVID. Sí, exacto. Ah, pero como la gente no hizo tanto del dos. Ideas prácticas para realizar post-cuarentena. Repitamos eso, por favor. Top número seis. Salir rápido de la inversión. Ah, entonces este no. Pero este sí, salir rápido de la inversión de tapabocas que hizo en contenedor desde la China. Ya la gente... ¡Paren! Pero si se le da el tapabocas, ¿qué le costa? Un año más. ¿Qué le pasa a Maxi? ¿Qué le pasa a Maxi? O sea, si puedo salir del contenedor de tapabocas todavía, ¿hay tiempo? Ya, no, Maxi. Sí, si hay tiempo para salir. Necesitas varios y se puede hablar todos los días. No, no, no. Entonces, repitamos ese punto otra vez. Ideas prácticas para realizar post-cuarentena. Top número seis. Otra vez el seis. Volver a su país de origen por si algún mochinero abandonado está por ahí en las aceras. Ay, qué triste. Son nacionales. Porque no es así. No, pero no hay suizos por ahí con mochila y chanclas queriendo volver a su país. Es una buena idea para regresar. Pero no hay viajes internacionales todavía. No hay viajes internacionales. Nacionales, Maxi. Ese punto no sirve tampoco. O sea, nadie. El suizo se tiene que quedar viviendo aquí. Nadie lo sabe, Karencita. Nadie sabe hasta cuándo el suizo podrá seguir acá. ¿Por qué? Bueno, pues, bueno, por si acaso, pues voy a mandar la ubicación por si hay dos suizas que necesitan hospedaje. Nuestro top hoy tiene que ver con ENA. No utilices cintura, utiliza ENA. Ideas prácticas para realizar post-cuarentena. Ay, qué bueno. Sí, sí. Hay más ideas después de todas las que dimos en Vibra en las Mañanas. Seguimos por la tarde con otro. Dios mío, señor de los números. Otra vez. Extra. Un extra. Un extra. Idea práctica para realizar post-cuarentena. El segundo extra es instalar Tinder. Instalar Tinder. ¿Post-cuarentena? Sí. Pero más la mitad durante la cuarentena. ¿Ya para qué? Sale. Es cierto. Dan libertad. Entonces, instala Tinder. Si usted es un poco más recatado y le da pena que lo vean en esa aplicación. Eso es. Entonces, aplique el que ha habido, pues, en los chats habituales de Instagram. Pero es muy triste. Es muy triste. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Qué hago? Pero de una. Instala Tinder. Instala Tinder. ¿Qué baja? Y cuando uno instala Tinder le salen muchos conocidos. Me imagino los de la oficina, todo el mundo. Sí, pero del otro sexo, sí. Sí. Una vez con el doc. Es que el doc sí es maldadosito. Me dijo, como yo tenía el Tinder ahí, me dijo, pone el Tinder en un rango de muy cerquita. Un kilómetro. Bueno, a ver si nos salen las de Radiópolis. Pero Maxito en un kilómetro. ¿Y quién salió? ¿Y quién salió? Datos exclusivos del doctor y míos. Eso, pero, pero pues, ¿y sale en Tinder? Carecita, yo me encontraba ahí las compañías de la U. De la U. Entonces, a veces hacía uno match y se tomaba uno un café, pues, con alguien que ya conocía. ¿No es chévere? Ay, qué chévere para encontrar amigos. Ay, qué bien para reencontrarse. Nos hubiera hecho el cuento. Pero la reencontrada me parece mejor por otra red que no sea Tinder. Pero si ya no hay ningún amigo en común después de 15 años y Tinder nos unió, qué lindo es Tinder. Ay, qué lindo es Tinder. Voy a volver a instalarla. Qué lindo. La voy a volver a probar. A ver qué pasa. Volver a probar. Ideas prácticas para realizar post-cuarentena. Ahora sí. Ahora sí. Top número cinco. Ponerse al día y poner el niño al día en las tareas con las que se hizo el loco para que no pierda el año. O sí. Sí, sí. Es hora. Uy, no. Es que ya no hizo en toda la cuarentena. No, lo que ya no... Ya perdí. Sí, pero yo vi que ya... Se perdió, literal. Pobres profesores después poniendo al día a todo el mundo. No, no, no. A los papás. Ya a mí por chat me llegaron los talleres. Para poner al día antes de... Ay, de verdad. Uy, no. Terrible. Pero bueno. No. Otra idea práctica para realizar post-cuarentena. Oiga. Top número cuatro. Eh. Empezar a usar jean para domarlos otra vez y recordar la incómoda mezclina. Eso. Uy, no, no quiero volver al jean. No quiero volver al jean. Y cuando uno se pone jean, ¿se da cuenta? Que se subió de peso. ¿Sí? Porque ya no le queda. Ay, claro, la ropa que uno se ponía. Toda la cuarentena es sudadera. Nata, pero tú en el equilibrio entre subir, bajar, que después estuviste juiciosa, ¿empataste o cómo vas? Sí, empaté. Ya me quedan los fines. Ay, súper. Pero cuando recién empecé a ir a trabajar, no me entraban. Eso iba a decir, es que la arrancada de la cuarentena para todo el mundo fue un desmadre, pero yo creo que ya al final uno como que ya le cogió el tiro. Yo ya le perdí la pena. Yo voy a mi supermercado de bajo costo en sudadera. Y antes ni abate. Y ahora ya que va. Por ahí en 15 días estoy en chanclas. Bueno, ya prácticas con cuarentena. Ideas prácticas para realizar post cuarentena. Anoten otra más. Señor de los números, ayúdeme, hombre. Top número tres. Bajarle el tapabocas al señor con el que se está sobando bioseguramente a ver cómo es el resto de su carita. Oiga, ¿cuántos habrá que se conocen solo los ojos? No, no. ¿Y se han visto en la tienda de la esquina? De verdad, Nata. Claro. ¿Qué? Yo sin perder la cara no le doy pico. Pero, Nata, yo desarrollé, no sé, yo cálculo ya la, estoy seguro de cómo luce la gente debajo de los ojos. Como, wow, olvídate, ese cálculo no existe. Uno no tiene ni idea cómo luce. No, Dios mío. Nuestra. Nada. Los dientes. Mutamos, mutamos de una, ya, 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 o sea, ya nos quedamos mirando con tapabocas y todo, como, wow. Pero, Nata, una cosa, tú vas a la tienda, ¿verdad? O, no sé, vas a la universidad, es nueva normalidad, uy, como esa palabra. Esa es. Estás empezando ahí la universidad y llevas seis meses viendo a un chico con tapabocas. Lo que te entiendes es que el día que destapan el tapabocas, que se van a besar, tú, antes de, cuando se quitan el tapabocas, tú dices, ah, no, papito, pero permítame, permítame lo analizo. Antes de eso, tengo que haberle revisado las redes sociales, haberle visto las cosas. Ah, bueno, eso sí, 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 pero no es como lo, sí, sí. No, no es lo mismo. La pasada no me interesa. Ese es un buen servicio. Ese es un buen servicio. ¿Podemos imprimir tapabocas con la cara de lo que le falta a la gente? ¿Qué te hay con la cara real? ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! No, no, pero... No, pero con tu cara real. No, con la cara real. Marcia, has dicho esa idea a tres veces. Sí, ustedes han dicho esa idea tres veces y pollo nos ha dicho... No, es que hay unos que son de muñecos o con caras cualquiera, pero mi cara, quiero... No, con la... ¡Ay, Dios mío! ¡Data va a ir! ¡Por favor! ¡No, pero en serio no, es nueva! ¡Es nueva! ¡Eso! Ideas prácticas para realizar post-cuarentena, como dijo Karencita. Señor de los números, yo sé que ya lleva usted mucho rato diciendo los números, pero ¿para cuál vamos? Top número dos. Ir a comerse por fin al restaurante la pizza tostadita y calentita que tanto le gusta y no como se la mandan de esa pizzería. ¡Qué rico! No llega igual, ni metiéndola en el horno, pues claro, lo que hay está bien, pero... Claro, sí. Uy, pero como en el restaurante no llega, no llega igual. Sí, pero ya casi. Yo siempre pido un burrito y especifico una salsa que me gusta de chipotle. Ok. Nunca me mandan la salsa. ¡No! ¡Ay, qué rabia! ¡No! 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 Sí, 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 allá. Sí, sí, y el arrocito, no sé, como separado en la ensalada, es que... No, y cuando llega el postre separado, como por un lado el postre, el waffle no llega crocante, el helado llega aparte, le toca a un... La galleta. No, 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 no dije así. La galleta waffle ahí, toda blandita encima del helado. Toda blandita, aguada. No hay barquillo, no hay barquillo ya derretido. En fin, por eso estas son ideas prácticas para realizar post. ¡Cuarentena! ¡Ena! ¡Señor! ¡Extra! 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 ¡Hay un extra! Idea práctica para realizar post-cuarentena, ir a averiguar con el administrador si hay vacante otra vez en el camello. ¡Ay, no! ¡Ay, qué triste! Todos los trabajos perdidos, qué angustia, mandeas de vida. No, no, no. Triste, sí. No. ¡John Jairo! ¿Ya qué es? ¿Abríralo otra vez? ¿No hay trabajito ahí y qué? ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Vuelven a contratar si puedes! ¡Sí hay, don Jairo! ¡Ay, sí! ¡Sí hay! Ideas prácticas para realizar post-cuarentena. La idea más importante, señor. ¡Ena! ¡Ena! Top número uno. La idea práctica para realizar post-cuarentena número uno es cambiar. Deje de ser cafre con la familia. Deje de ser perezoso y emprenda. Deje de ser hijo de padre y responda. Deje la poza libre para que haga su vida. ¡Cambiemos! ¡Eso! Pobre mujer, usted diciéndole que se va a separar y ya hay esperándolo meses. Deje tanta cerveza que vea como tiene el buche. Deje de pregarlo. ¡Calma, Maxi! Yo soy Vibra y mi corazón no late. Vibra.